3, 2, 1, ¡Action! Ella es Victoria, la novia de Justin Bieber La siguiente modelo, por la pasarela Ella es Cintia, la hinche argentina Sigue, ella es director de la India Se llama Evelyn Ortega Mar Peralta, la mona, la topísima Aquí viene, vale, la superstar Bailan Ella es Delsi Baili El siguiente Ella es la superstar Nadia Un besito para la cámara Para la gente